¡Aquí viene un nuevo desafiador! Valdepeñas, un bonito pueblo de las planicias manchegas, famoso por su vino, sus bodegas, o su resistencia contra los franceses, pero no es eso lo que nos trae hoy aquí. La verdad es que hoy, en una buena tarde, hemos decidido venirnos a ValdeGamers, una de las mejores tiendas donde podréis hacer este videojuego retro, y la verdad, un gran sitio para quedar entre amigos, charlar, y la verdad, pasar un buen rato. Una tienda donde perfectamente podréis dejaros vuestros dineros y vuestra jubilación, y además hoy es un día especial porque además tenemos un torneo de Street Fighter 2, jugando en la propia placa del Street Fighter 2, así que, ¿qué queréis que diga? Yo me voy a ir pasando para adentro. Pues enos aquí, ya dentro de este maravilloso mundo de ensueño, donde en primer lugar tenemos un antiguo mueble de promoción de la Playstation 2, con el OutRun 2000, que fue un gran juego, que además para los aficionados de esa placa de SEGA es muy querido, y tiene un gran número de juegos, como no, pequeña sección de juegos de PC, toda una sección de juegos de 360 y cosillas más actuales, porque también hay Wii U, hay Play 4, tenemos un poquito de todo, vemos en general la muchachada alegre y jovial ante esta bonita tarde de sábado, y además aquí tenemos algunas máquinas arcade, una por ejemplo un poquito más antigua, pero la máquina, o sea, ahí en general la tienda nos ofrece cosas mucho más variopintas, y ya no solo las máquinas estas arcade de Time Machine, sino que además ahí está esperándonos el mueble de Street Fighter 2. Pues aquí en Valdepeñas, en Valde Gamers, estamos con Manuel, que también ha decidido pasarse un ratito por esta tienda retro, que me imagino que te evoca muchos recuerdos. Yo es que he estado jugando desde que tenía 14 años, con las máquinas así recreativas, clásicos como el Wonder Boy y estos juegos, pues ya ves. Y vienes... De Málaga, de Málaga vengo, de Málaga. Sí, de Málaga. Todo a darlo, todo en el trofeo de... en el torneo Street Fighter 2. A mi marca, a ver si. ¿A quién te vas a acoger? Mis favoritos son Ken y Ryu, son los más... Entonces habrá que escoger entre uno de los dos. No es que... Mucha suerte para el torneo, Manuel. Gracias, hombre. Y aquí tenemos nuestra querida zona retro, pero tenemos todo tipo de máquinas variopintas de Play 1 para atrás, hasta pasando por nuestra querida NES o incluso Atari, para que podáis dejaros tranquilamente vuestros dineros en algo tan bonito como es la cultura del videojuego. Así que ya sabéis a qué estáis esperando, si es que hay de todo. Y aquí tenemos a David, otro de los contendientes que lo van a dar todo en el torneo de Street Fighter. David, ¿a quién te vas a acoger? A Bianca. ¿A Bianca? Era mi idea. ¿Tu estrategia que va a ser? ¿Echar todo el rato rayos de electricidad hasta que tu oponente quede muerto? ¿O cómo va? Era la idea, realmente. Sí. Lo has escrito... Lo he escrito más o menos bien. Sí, sí. ¿Alguna rivalidad? ¿Alguien en concreto al que quieras sacar de los cucaños en este torneo? No, no tengo problemas en ganar a todos. Ah, también es verdad. Buena manera de decirlo. Vengo con bastante confianza. He entrenado mucho y me veo capaz esta temporada. Ya estamos en mitad del torneo. Se puede mascar la tensión y las ganas de matar en el ambiente. Aquí un montón de gente partiéndose la pana en el antiguo Street Fighter 2, en un mueble antiguo que probablemente sea una de las mejores maneras de fraguar amistades o enemistades. Hola JP. Muy buenas. Creo que vamos a tener que empezar a formalizar nuestra relación, ¿eh? Eso parece. No es coña. Bueno, JP ha ganado el torneo de Street Fighter con onda. Con onda. ¿Por qué onda? No sé, es un personaje que me gusta. Un gordo volador al fin y al cabo, ¿no? Claro. ¿Quién no quiere pelear con un gordo volador? ¿Cómo te sientes? Pues yo que sé, la verdad, así el torneo normalmente no gano y está guay. ¿Es tu primer torneo ganado? Se podría decir que sí. Bueno, pues ahora disfrutar del premio ganado y un abrazo, JP. Bueno, pues una vez más aquí con Ángel. Ángel, lo hemos dicho muchas veces, también es un miembro fundador de Gamuza y además un buen amigo. Yo hablo personalmente, yo lo conozco de hace ya bastante tiempo, además lo conozco de la Virtual Boy, la famosa Virtual Boy del libro, del vídeo de Gaming Sensei. Lo conocí a partir de ahí que se la pillé a él y ya lo típico que vas hablando, te vas relacionando, la piña se va fortaleciendo, todas esas cosas. Pero me imagino que la gente también tendrá preguntas. Ángel, ¿tú cómo empezaste en general en todo el mundo? O sea, ¿cuándo vino la idea de voy a montar una tienda retro, aunque sea online, aunque en principio empezaste online? Pues fue a través de mi entusiasmo con los videojuegos, que me gustaban bastante, y arreglar las consolas y demás. Y empecé a coger más afición y más afición. Y ya cogí y me lo planteé que fuera mi trabajo. ¿Y cómo fue al principio la tienda online? ¿Cómo fue montar una tienda online, administrarla? Pues fue muy difícil, porque al principio son muchos gastos, lo que es el mantenimiento de la página web, crearla. Y tienes que aprender un montón de programas y historias, y sobre todo es eso, que a la hora de vender los videojuegos, la gente ya te da cuenta que es lo que va buscando, que va buscando juegos que estén completos, que estén nuevecitos, y sobre todo que sean funcionales. Te has tenido que encontrar con muchos coleccionistas de estos muy exquisitos rollos, en plan, es que esta caja tiene una esquinita ligeramente doblada, y entonces... Hay de todo, hay de todo, desde los que dicen que el manual está un poco picado, que... O sea, hay gente, el típico tiki, y una cosa que me llama a mí mucho la atención, a ti te gusta mucho abrir las consolas, toquetearle, hacerle modificaciones y tal, ¿a qué consola te gusta más trastear por encima de ninguna otra? Pues entre ellas la Mega Drive, es la que me reconozco de P.A.P., por ejemplo, y la Master System también me gusta bastante. Pues... yo sé que tú eres un tío muy de SEGA. ¿Por qué? No sé, nací con SEGA, como quien dice, me la regalaron la Master System de Comunión. Todos hemos empezado... yo era de NES, a mí me regalaron una NES. Me regalaron la Master System y me tiré. Quizás era dos o tres años con el juego de tres en uno y el Alex Key. El Alex Key. O sea, un aburrimiento total. Y ya a través de cambios y demás fui conociendo otros juegos, pero mis padres, el tema videojuego cero. Era a través de cambios y a lo mejor ha sido por lo que ha surgido lo de la tienda, a raíz de eso, de que cambia uno un juego por otra cosa, que no sé qué, que te lo compro, que puede ser a raíz de eso. O que me privaran de los videojuegos y yo, pues... Esas cosas pasan, ¿eh? Pero que no era un adicto a los videojuegos, sino que me gustaba coleccionarlos, jugarlos, exprimirlos, pero tampoco era un enganchado. ¿Y cómo ha sido el dar el salto ya a esta maravillosa tienda que tenemos aquí detrás? ¿Cómo ha sido el proceso, buscar el local? O sea, sobre todo, ¿en qué momento dice uno, oye, voy a montar un local? Sobre todo por espacio, sobre todo por espacio, porque ya era buscar un local y a lo mejor no utilizarlo de tienda, sino solo de almacén. Pero dije, digo, joder, y por un poco más, digo, me voy a arriesgar y así lo he hecho. ¿La gente se va mojando? Sobre todo es que aquí el tema retro cero. Eso sí, he visto además que también se ha mojado Quique de Universal Arcade a poner aquí sus cosillas y demás. Sí, hombre, se ha animado a apoyar el proyecto. Un saludo desde aquí, Quique. Así que, ya sabéis, o sea, es que estáis tardando en venir aquí, fanáticos del retro, en venir a comprar cosas. ¿Tú qué le dirías a alguien? ¿Por qué deben morir dentro de la tienda sin poder salir llorando por no poder comprar todo lo que... A mí es lo que me pasa cuando vengo. Hombre, lo que prima muchas veces es el precio. La gente lo que va buscando es que esté en buen estado y que tenga buen precio. Y sobre todo que esté funcional y limpio y que no tenga que venir dos veces a decir que esto no va. Además, nota real, yo todo lo que he pillado aquí iba todo perfecto. Que más de un disgusto he tenido yo alguna vez. Y en general con Ángel no ha habido problema. Si ha habido algún problema con algún cliente hemos llegado a un acuerdo seguro. Así que, bueno chicos, nosotros nos vamos para adentro que todavía hay por ahí mucho a lo que jugar. ¡Adiós!